Un pueblo necesita conocer a quienes lo gobiernan, a quienes aspiran a gobernar al pueblo y a aquellos que influyan en el quehacer nacional. Un pueblo necesita ser escuchado y tener la oportunidad de proponer soluciones a los problemas que le afectan. Por esta razón hemos creado Foro Público. Es un espacio en vivo donde los dominicanos podremos elevar nuestra voz para que sea escuchada, para que nos tomen en cuenta, porque el Estado somos todos. Foro Público con Sergio Carlos próximamente en YouTube por el Antinoti Channel. O utilizando el enlace que ponemos justo debajo en la descripción de este video. Muchas gracias. Bienvenidos a esta emisión de la Antinoti Editorial correspondiente al sábado 7 de mayo del 2022. Miren, yo lo sé ustedes, pero nosotros aquí en el Antinoti estamos cansados de tener que seguir hablando de una reforma policial que no termina de hacerse. ¿Será que van a esperar entonces que sigan cayendo más dominicanos en los cuarteles policiales? Digo, seguro que sí, porque en ninguno de los casos que se han expuesto, los agentes son culpables. Pero como han sido las víctimas que se han quitado la vida o han muerto de un infarto, nada que ver con los angelitos llamados policías. Lo que está pasando en nuestro país, República Dominicana, ahora mismo, la inseguridad que tenemos propiciada por la misma Policía Nacional, que es la que dice que está llamada para protegernos a nosotros los pendejos ciudadanos, no se arregla con orientación, no se arregla con principios disciplinarios, con talleres de información. Es con una policía nueva. Señor presidente, es una policía nueva. Que se acaban los atropellos y el relajo que tienen algunos agentes de hacer y deshacer como si nada pasara. Bueno, también que aquí no hay castigo. O sea, con cambiarlos de dotación, se arreglan las cosas. Porque donde sea que los mandan, se las arreglan para hacer de nuevo su punto de fechorías. Por si usted no lo sabe, querido mandatario, es podrida que está la institución de la policía. No hay forma de salvarle ni un pedacito. Pero es que usted no ha visto cómo se daña la manzana que está al lado de la que no sirve. Revise eso y usted se dará cuenta que ahí no hay nada que buscar. Hay que empezar una policía nueva, de cero y paralela. Ir pasando los agentes que cumplen con algunos requisitos, con las características que se necesitan para una policía servicial, una policía eficiente, práctica. En nuestra República Dominicana ya hay que ir pasando. O sea, que se hagan dos uniformes. El que tiene actualmente la policía vieja y que se haga un uniforme de la policía nueva. Para que cuando comiencen a interactuar en las calles y en los lugares públicos, uno sepa quién pertenece a la policía vieja y quién pertenece a la policía nueva. Y ir paso a paso, poco a poco, pasando los agentes a la policía nueva. Y que se reestructure absolutamente todo. Y que se piense en todos los errores que ya han cometido durante décadas esta policía nacional. Entonces, puede que haya uno que otro que cumpla con la ética y el compromiso que debe tener un agente policial en la actual, en la policía que conocemos. Pero los casos que estamos viendo son muy pocos. No podemos permitir que esto siga como va. Los casos, por ejemplo, del joven de Ocoa, Gregorio Custodio, el de David de los Santos y el de Richard Baez de Santiago, que han muerto bajo la custodia policial, hablan muy mal de la tan celebrada mano dura del director de la policía, el mayor general Eduardo Alberto Ten. Todo el mundo decía que era un cuco. Pero tal parece que quienes están bajo sus órdenes no lo ven así. porque no están haciendo el más mínimo caso al orden y a la disciplina con que deben trabajar como agente policial. Al contrario, ahora se sienten ellos como protegidos. Y tienen razón, porque como dijimos, cuando hacen algo lo trasladan. Y dicen, se acabó ya. Porque si aplicaran la misma macana que aplican a los ciudadanos comunes por cualquier infracción menor a un delincuente, seríamos el país más seguro del mundo. Es más, tumbamos del puesto a Nueva Zelanda. Que uno de los países más seguros. Entonces, por otro lado, no es posible que en pleno siglo XXI los dominicanos les tengamos más miedo a los policías que a los delincuentes. Y yo no estoy exagerando. Estamos viviendo momentos en los que parece ser que la delincuencia se mudó a esta institución. Es ahí dentro que están los que piden dinero, los que agreden, los que asaltan. Y lo más triste de todo esto, los que matan están ahí dentro también. Y este es un mal que tiene décadas, solo que cada vez es peor porque es como un cáncer que se va regando. Y es cierto que no podemos culpar a Luis Abinader de lo podrido que está la policía. Pero sí debemos, como ciudadanos, exigir una solución rápida y efectiva al primer mandatario y a todo su gabinete. Porque para eso es que ellos están ahí. No son reyes. Son empleados públicos. Y el presidente de la República Dominicana es el empleado número uno que tiene la ciudadanía. Y a ese empleado tenemos que pedirle que ponga el orden. Ahora, yo tengo una pregunta para las autoridades. ¿Creen ustedes que esto se arregla con una transformación? Y yo quiero una respuesta honesta. Pero mi respuesta, la que yo puedo decir lógicamente, es que no. Que no confiamos ya en la policía. Porque como dice el dicho, la mona, aunque la vistan de seda, mona se queda. Si metemos manzanas buenas en esta institución podrida, se van a podrir también. A mí me han hecho unos cuentos, señores. De cuando llega gente nueva, de cuando llega un nuevo director a la policía. Que lo embullan. Lo embullan. Los de abajo, los que están abajo, que tienen años, con su marrulla y la vaina. Llega un momento en que lo embullan y no puede decir que no. Porque sale cagado también. Entonces, señores, miren, cambien todo eso. Cambien a todo el mundazo de ahí. Vayan formando nuevos prospectos. Como hicieron, por ejemplo, cuando la MED se formó. Que eran oficiales de otras instituciones que pasaban a la MED porque cumplían con una característica. Señores, era un placer. Y se lo digo sinceramente. Cuando a usted, una MED, cuando está bajada en el germán, a usted lo paraba. Y usted se paraba nítido. Caballero, buenas tardes. Présteme su documento. Incluso a mí me llegaron a... Me pararon como dos veces. Y recuerdo una vez que me dijeron, usted sabe por qué yo lo estoy parando. Digo, bueno, yo no me acuerdo qué fue lo que hice. Pero yo, o sea, violé una ley de tránsito, lo que sea. Doblé por donde no era aquello. Y el tigre con una decencia, o sea, bien vestido, con su uniforme. Daba gusto interactuar con la gente es así. Pero cambien toda esa vaina. Como dije, vayan formando nuevos prospectos. Hagan planes pilotos en los sectores. En los pueblos pequeños. Coja Mao y transforme Mao. O Pedernales, qué sé yo, un pueblo. Con efectivos policiales, con un nivel de conciencia más humano, con una mayor preparación. Y por supuesto que disponga de las herramientas necesarias para hacer cumplir la ley dominicana y poner el orden sin atropellos. En nuestro país hay gente que puede hacer ese trabajo. Y si entienden que deben traer expertos en materia de seguridad y policial que aporte a la limpieza de esta institución. Paguen lo que sea. Que en este país se desperdice demasiado dinero en boberías, en cosas sin importancia. Páguenla ahí. Porque tampoco queremos una reforma que nos cuente miles de millones de pesos para seguir en la misma vaina. Imposible. Esto sí es importante. Porque no tomar las medidas correctivas y preventivas oportunas no son ni dos ni tres los que quedarán o quedaremos atrapados en las garras de algunos agentes policiales, de esos que llevan a los cuarteles, los traumas, las frutraciones y sabrá Dios cuántas cosas más que tienen por dentro. Y las manifiestan ahí. Porque ellos son la autoridad. Mis queridos, ya no estamos en octubre del año 1989 cuando pasó el caso de Daniel Mirambó. Y para los que no saben o no recuerdan, vayan a Google o les recuerdo que este fue un dirigente de izquierda que, estando a punto de ser extraditado a los Estados Unidos, fue torturado en el Palacio de la Policía. Y luego lanzado desde la tercera planta de ese edificio. A casi 33 años de este hecho, todavía no se sabe a ciencia cierta si lo tiraron o se tiró, como ellos dijeron. Esto pasó en uno de los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer, que, eso sí, haya sido para él curarse en salud o por la razón que fuera, el Dr. Joaquín Balaguer destituyó a líderes militares y policías de su entera confianza, solo por la sospecha de si se suicidó o lo mataron. Estos casos que han ocurrido no son pajita de coco. Es con la seguridad y la integridad física y emocional del país que se está jugando. Es un duelo que se está llevando a cabo a las familias de los afectados y terror a todo un pueblo. No es formando comisiones para reformar la institución y mucho menos dando declaraciones sin sentido en programas de televisión que esto se va a resolver. Ya eso no funciona. Hay que dejar el estar amagando y no dar. No estamos en campaña. Vamos para dos años de gobierno con la misma promesa y nadie ha visto a Linda con relación al buen comportamiento de los oficiales. Porque, dígame usted, señor presidente, ¿dónde está el famoso plan de Giuliani que usted tanto cacarió durante la campaña? Tenemos ya el plan. Lo que tenemos es que implementarlo. En dos años yo reduco la... Han pasado dos años. ¿Qué ha pasado? Le tienen a usted la mano... La mano es agarrada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué han hecho? Las comisiones. Porque hace años que el entonces candidato Luis Abinader ofreció en campaña una reforma con la asesoría del exalcalde, como dije, de Nueva York. ¿Qué dijo que se había hecho un diagnóstico del problema y que solo era necesario implementarlo? Bueno, pues dos años después de ser gobierno, no hemos visto el primer informe de las comisiones porque lo principal es identificar el problema. Y eso no necesita mucho tiempo. Sabemos que el problema es la corrupción que hay dentro de esa institución. Entonces, muchas veces hemos dicho, y lo seguiremos repitiendo y repitiendo mientras vos tengamos en este programa, el país ya no les interesa las comisiones. Al país no les interesa. Estamos hartos de comisiones. Si se tienen que formar la jodía, entonces háganla. Pero ni las anuncien como parte de la solución. Eso lo puso de moda Leonel y fue presidente por 12 años. Y al día de hoy no resolvió ni uno de los principales problemas nacionales. Al contrario, laceró la justicia sobre todo. Entonces no queremos saber de comisiones, ni de, escúchame, fui de comisiones, ni comisiones, ni nada de eso. Queremos soluciones. Es nada que se le dice a la población cuando informan que el Poder Ejecutivo creó una comisión que implementará planes, estrategia y políticas de transformación y profesionalización de la Policía Nacional. Eso nos entra por un oído y nos sale por el otro. No es lo que queremos. No es lo que funciona porque las cosas están tan calientes y peligrosas que hasta cualquier miembro de los que integran las comisiones, que han formado para atacar esos problemas, pueden ser víctimas, como lo han hecho otras personas. Porque ni Servio Tulio Castaños, el Monseñor Francisco Soria, Radamés García, Juan Ramírez, Bautista López, Pedro Brache, Celso Juan Marrancini, Ricardo Nieves, José Luis Mendoza, Osvaldo Santana Fidel, Mukien San, Héctor Guerrero Heredia, Carlos Manuel Estrella, Jorge Antonio López, Fausto Mejía, Francisco José Torres, Manuel María Mercedes, Elena Villella y Rosalía Sosa, que forman estas jornadas de trabajo, están exentos de caer en manos de algunos agentes. Entonces, entiéndanlo, estamos todos bajo la misma amenaza policial y tenemos que insistir, no exageramos, no, tenemos que insistir. En muchos cuarteles hay cámaras, pero graban lo que le conviene grabar. En el destacamento de Naco, supuestamente las hay, ahí está la foto, y sin embargo, Diego Pesqueira, el vocero de la policía, mi gran amigo, que le mando un abrazo y un saludo, viene a decir que pondrán cámaras en los destacamentos. Pero amigo, ¿pero es que eso resuelve algo? ¿Por qué están ahí y borran el video? Entonces, tenga claro que a quienes maltratan y matan a un detenido, no les importa nada de eso. Es más, ha quedado demostrado que a ellos no les importa que los graben y los suban a redes sociales, porque viendo que circulan muchos videos de sus atropellos, siguen delinquiendo, porque eso es lo que son, delincuentes con uniformes, y más sabiendo que no hay un régimen de consecuencia en la República Dominicana. Además, con el papelazo que ha hecho la policía con el caso de David de los Santos, que en pocas horas ya había cambiado la historia varias veces, y todavía hoy, una semana después, no se sabe qué fue lo que pasó a ciencia cierta. ¿Quién le cree a ese cuerpo del orden? A ustedes nadie le cree, a la Policía Nacional nadie le cree, pero es peor cuando mienten tan descaradamente. Un acta de defunción que dice que la muerte fue por homicidio, y entonces Pequeira dice que el joven parecía estar mal de la cabeza y que se había dado golpes para hacerse daño. Y entonces, digo, él dijo que esa era la versión de los oficiales que estaban ahí en el destacamento de NACO, que no era la versión oficial de la policía. Pero entonces, si usted no sabe que esa es la opinión oficial de una institución, no lo haga, porque eso confunde. Entonces, está mal el forense que determinó que los golpes no se los dio el mismo sujeto, sino que se los dieron. Porque si concluyó que era un homicidio, es porque esos golpes fueron dados, señores. Señor presidente Luis Abinader, entendemos que usted ha sido una persona que escucha, que se preocupa por el bienestar del pueblo, lo sabemos. Pero ya esto no es cuestión de consternación o pedirle a la gente que denuncie los abusos. Ahora están en redes, las redes sociales en República Dominicana llenas de abusos policiales en todas partes del país. Y eso es lo que genera mucho más miedo y desconfianza. Lo que se necesita ahora son acciones inmediatas. Esto no puede seguir esperando. Si la persona que tiene a su cargo, la institución, no hace el trabajo, entonces es para afuera. Así es como se hace en cualquier país organizado y que se llame país. Si usted aplicara esas reglas, señor presidente, tendría menos problemas que los que tiene actualmente. Con una partida de funcionarios poniendo más huevo que una gallina ponedora. Y usted teniendo que dar la cara por ellos. No, llega un momento que usted no puede seguir limpiándole la pupu que deja al otro. Ya está bueno de amagar y no dar. Digo en cuanto a la reforma, porque dando sí están los policías a golpe y matando gente. Necesitamos y exigimos una policía nueva. Y no como promesa de campaña. No. Necesitamos que sea un hecho. Y mientras tanto, que se detengan los abusos. Porque mientras la policía da, la reforma no da ni un golpe. Hasta aquí esta emisión de El Antinótico, respondiente al sábado 7 de mayo del 2022. Soy Sergio Carrió y a nombre de todo el equipo de El Antinótico. Te vi. Te veré. El Antinótico